Y bueno, pues en este momento hacemos contacto directo vía telefónica con nuestra invitada del día de hoy, la Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, que bueno, pues hoy nos tiene información acerca precisamente de bastantes cuestiones que están pendientes, Jogotilio Delgadillos, precisamente Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller García, gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, secretario, muchas gracias por el espacio. Estamos para servirle aquí en El Punto Crítico, y bueno, pues hay bastantes dudas, los vecinos, la situación de Chapultepec, todo esto son muchas preguntas que nos llegan aquí hasta el programa, pues quieren algunos comentarios por parte de usted, los vecinos, maestra en ciencias, por cierto, internacionales de agricultura urbana, Tania Müller. Para ser específicos, pues allá en el monte de los apalaches, algunas personas nos han mandado algunos twitters para saber cómo está la situación, cómo sigue la situación por ese rumbo. Mira, como se ha comentado, el gobierno de la Ciudad de México, los vecinos, nos estamos uniendo para la defensa del bosque Chapultepec, me parece que eso es algo muy importante, incluso el que se puedan juntar las fuerzas, tanto de gobierno como de los ciudadanos organizados, para defender esta área verde, que es área de valor ambiental, porque recordemos que el bosque Chapultepec es de todos. Entonces, en ese sentido, pues estamos esperando que la corte pueda traer el caso y nuevamente analizarlo a fondo. ¿Qué tal, maestra? La saluda Hugo Otilio Delgadillo. Oiga, maestra, pero también nos llama mucho la atención el asunto de la mega rueda de la fortuna. Ya un grupo de diputados locales ya se manifestó el día de ayer y advierten que no lo van a permitir y que vaya, vaya, o sea, ponen este asunto como una gran bandera de lucha política. Y que así es un asunto público, pero ¿qué tiene que decir nuestra Secretaria del Medio Ambiente al respecto? Mira, si hay alguien que se ha comprometido con la parte ambiental en esta administración, es el jefe de gobierno, en donde hemos, nada más para contextualizar, hemos recuperado más de 600 hectáreas de suelo de conservación. Eso nunca se había hecho esa cantidad de hectáreas en una administración. Hemos recuperado de la tercera sección del bosque Chapultepec más de 30 mil metros cuadrados, que por años se dejaron ahí en abandono. En el bosque San Juan Aragón en diciembre recuperamos más de 10 mil metros cuadrados. Es el compromiso con los espacios públicos y la parte ambiental está. En este caso y en este proyecto estamos totalmente conscientes de que el bosque Chapultepec es de todos. Es no solo un gran espacio público, es un espacio donde se dio una serie de acontecimientos históricos. Además de eso, para llevar a cabo cualquier proyecto en el bosque Chapultepec, tiene que en primer lugar tener una viabilidad ambiental, que no haya ninguna afectación negativa hacia el bosque, que sea un proyecto viable en términos sociales, que sea un proyecto en términos técnicos también viables y en el caso de la primera sección del bosque Chapultepec, que sea muy respetuoso con el entorno, que no afecte de ninguna manera un monumento histórico como es el castillo de Chapultepec. Después de una serie de estudios, de un diagnóstico social, de un estudio de movilidad, se dieron las autorizaciones correspondientes porque el proyecto se considera viable en todos estos sentidos, es decir, ambientalmente, socialmente, en los términos de movilidad, y los estudios se tienen, y la información la tienen los actores políticos que se están manifestando en contra. Pues a mí me parece que es muy deshonesto decir que la ciudadanía está en contra de un proyecto, y cuando llaman a una manifestación no pasan de 60 personas. 60 personas, perdón, no son el sentir de la ciudadanía. Oiga, maestra, pero no quiero hacerle que a la abogado del diablo, ¿verdad? Pero en Tajamar nos dijeron lo mismo, que tenían permisos, que tenían todo en regla, y resulta que sí, lo tenían legalmente, pero no estaba tan transparente. ¿Quién nos puede garantizar que estos estudios de viabilidad, técnicos, de impacto social, están debidamente, estén bien hechos, vaya, pronto? La información ha sido pública desde el primer día, la pueden encontrar en la página www.lagranrueda.com, ahí están los estudios, y cuando yo digo que no hay una afectación ambiental muy diferente a Tajamar, es que aquí no estamos derribando un solo árbol, por eso es viable en términos ambientales. Entonces, hay una gran diferencia con el caso que usted menciona. Oiga, ¿y visualmente no afecta al entorno? No, pues si hay algo que nosotros cuidamos perfectamente en el estudio de isópticas o estudios visuales, es justamente, sabiendo el gran valor histórico, entonces justamente las visuales, pues los primeros estudios que se tuvieron que hacer para que esto tuviera viabilidad, es ser respetuosos con la visual hacia lo que es el monumento histórico del Castillo de Chapultepec, y que no se alterara ni se obstruyera en ningún momento y de ninguna forma. Entonces, esto por supuesto que está muy cuidado. Y en términos económicos y administrativos, ¿por cuánto tiempo estará esta megarrueda? ¿Cuánto tiempo operará? ¿Va a haber algún contrato, algún acuerdo como dato, maestra Müller? Lo que nosotros hacemos en el bosque, en lo que es el bosque Chapultepec, como Secretaría de Medio Ambiente, se firman bases después de que se determina que un proyecto es viable, así como lo tienen los restaurantes en la segunda sección, la feria, la librería que tenemos sobre reformas, son una serie de proyectos y servicios que se dan a los visitantes que no ofera el gobierno. En este caso en particular, es por 10 años, con una contraprestación anual, no para la ciudad, exclusivamente para el bosque Chapultepec, de 8 millones de pesos, más 30 mil entradas, entonces la contraprestación se establece año con año y va en proporción al número de visitantes. Si vemos que hay un incremento de visitantes, habrá un incremento en la contraprestación para el bosque Chapultepec. Y algo que es fundamental, estas estructuras son desmontables. Es decir, en cualquier momento se pueden retirar y no se cumple al 100% con las obligaciones y el respeto al entorno. Oiga, muchas gracias Maestra Müller. ¿Nos puede repetir el sitio web donde está toda la información sobre La Gran Rueda? Por supuesto, con todo gusto. Es la gran rueda, www.lagranrueda.cdmx.com Muchísimas gracias a la Maestra en Ciencias Internacionales, Tania Müller García, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. A mí me quedó claro.